Hola queridos lectores, bienvenidos al primer vídeo del 2015 de Jacqueline M.C. Hola a todos, estoy un poco nerviosa porque hace un poquito de tiempo que no vuelvo a grabar otra vez, pero quería hacer el primer vídeo de este año del 2015 y antes de empezar a hablar y hablar, pues quería daros las gracias a todos aquellos que habéis leído Libertad enjaulada, que habéis comentado, compartido, la verdad es que ha sido una gran sorpresa que un ebook que simplemente iba a ser gratuito y que tenía la necesidad de escribir porque me sentía un poco enjaulada como Zula, haya llegado tantos lectores, han llegado más de mil lectores, y eso es un gran éxito personal para mí, por ello estoy hoy aquí grabando, porque deseo compartir contigo dos éxitos, uno tiene que ver con el libro que empecé a los 15 años, que es Ailita y el poder de Tonei, y es que hace, bueno hace 3 días no, 3 días antes de terminar el año 2014, di fin a la saga que empecé hace 7 años, y la verdad es que eso creo que para un escritor con 22 años, terminar una saga de 4 libros es un gran triunfo, no sé qué pasará, yo deseo publicarlo, no sé si será con una editorial, creo que sí, pero ya lo veremos. Y el segundo éxito que deseo compartir contigo es un escritor a París, seguramente lo habrás visto en Facebook, lo habrás visto en Twitter, lo habrás visto en YouTube, en Temp también, y este libro va a estar conexo hoy con un post que podrás ver en mi blog en JacquelineMQ.com, también lo podrás ver en Temp, perdón, porque está conectado, y yo creo que si estuviera viendo este vídeo me harían dos preguntas, y una sería, ¿cómo puedo escribir el libro que tanto deseo escribir y cómo convertirlo en ebook? De eso va a ir el post de hoy, pero te voy a dar un par de consejos, detalles, o lo que yo he hecho. Este libro ocurrió en dos días, como toda novela romántica, ocurre en un día o dos, pues este libro ocurrió así, y tardé tres días en escribir. Después de esos tres días se lo di a mi editor, él lo corrigió, y llegó el momento más difícil o complicado, que es lo que nos lleva a la pregunta número dos, y es ¿cómo lo convierto en ebook? Para mí, Apple, es el utensilio más grande de un escritor. Utilizo herramientas de Apple para convertirlo en ebook, creo portadas, todo desde creatividad, imaginación, también con ayuda de mi empresa, y acabo convirtiéndolo en mi libro perfecto, porque yo creo la portada, yo creo la letra, yo digo lo que puede llevar y lo que no. Y lo que tiene de interesante este ebook, creo, es la... se ha cambiado la foto... Lo que tiene de interesante es que está conectado a las redes sociales, tiene vídeos de YouTube, y al ser en ebook es más interactivo, tú puedes ver un vídeo, puedes compartirlo, y eso es lo que hace que sea mi libro perfecto. Así que, espero que te haya gustado este vídeo, visita un blog y ve el post que he escrito hoy para ti, para mí también, porque escribir, como escribir un libro, también hace que me autoalimenta a mí mismo. Así que, te deseo un feliz 2015, y también que leas una escritora en París, y que no se te olvide también si aún no lo has dicho, leer Libertad Colar. Así que, puedes verlo desde aquí todo, y desde aquí, te digo adiós.